Los peatones somos los usuarios más vulnerables de las vías públicas. Ante cualquier colisión con un vehículo, somos la parte más frágil. Para protegernos, es vital mantenerse alerta con una actitud responsable. Respeta siempre las normas de circulación. En la ciudad, circula siempre por la acera y si caminas por una carretera, hazlo siempre por el lado izquierdo. No uses el teléfono móvil cuando cruces las calles. Te distrae y aísla de tu entorno. Presta mucha atención al pasar por delante de las salidas de los garajes y vados y no pases por detrás de vehículos de gran tamaño cuando estén haciendo maniobras. Utiliza los pasos de peatones para cruzar las calles y cuando veas que un vehículo está haciendo una maniobra arriesgada, espérate a que termine antes de cruzar. Recuerda siempre que compartes las vías de circulación con otros usuarios. Mantente alerta. Aprende a ser peatón.